El turno vendrá, solo quiero de regalo a tu mala abuela en la lendario todos estos años por siempre y al soltar la vida nuevo a las velas que pusiste en el pastel y al soltar la vida nuevo a las velas que me han dado a tu mala abuela y mañana será un día que me hace mal ¿Para qué quiero palabras? No tengo algo a mí ¿Para qué quiero mis labios y tus besos? 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 ¿Para qué quiere mis labios y tus besos? ¡Te me dices, arroba, sraso, ais aquel pano mamá! Tomería, lágrimas, las que suaves y les envidia, ¡que mi sonido, no be en el bar! Oh, 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 oh-oh, oh, 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 oh... ¡Oh! 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 ¿Para qué quiero ganar más si yo no te canto a ti? ¿Para qué quiero visitarlos si tu ves con los de ti? No quedo mis primaveras si no ofrecen tus violetas desde hoy. ¿Quién me da hasta bien a mí? ¿Para qué quiero tu aire si tu viento no está aquí? ¿Para qué quiero mis manos si no tengo nada aquí? ¿No quiero mis primeras si no te dan tus florezas de este dolor? ¿Quién me da hasta bien a mí? 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 ¡Horé, horé, 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 horé!